El Ayuntamiento de Marbella ha respaldado la entrega de los 5.000 euros recaudados en la escena solidaria destinada a sufragar el tratamiento de Ian Fernández, un niño de seis años con la enfermedad de huesos de cristal que tuvo lugar el pasado 2 de octubre. Las concejalas de Políticas Sociales de San Pedro, Begoña Rueda, que asistió al acto junto a la concejala de Derechos Sociales, Isabel Sintado, señalaron que es una gran satisfacción que esta iniciativa, impulsada por empresarios de la ciudad y apadrinada por el Langui, haya sido un éxito porque va a contribuir a seguir mejorando la calidad de vida del pequeño Ian. Bueno, es un día importante también que se recibe un cheque después de esta gala tan exitosa y que están aquí también los responsables del Ayuntamiento, Begoña nos habla y nos va a contar un poco cómo ha sido esta gala y bueno, pues el resultado, que ya lo tenemos aquí para ver. Bueno, buenos días, Elena. Bueno, el resultado, pues fíjate, 5.800 euros que se recaudaron en la cena. La verdad es que la gente colaboró, participó y por supuesto agradecer a Juanga esa parte solidaria que se puso en contacto con el Langui porque además dice que no solamente se va a quedar en esta, que hará más. Entonces, pues bueno, ahora mismo la situación en la que estamos, pues todo esto es bienvenido y además sobre todo por la causa tan bonita que en este caso era para Ian, que ya lo podéis ver aquí, sobre todo este cheque es para Ana Duarte de AUPA, Fisioterapia Neurológica Infantil y bueno, pues para que haga cosas como la que ha hecho por Ian, que bueno, que ella pueda andar, o sea que es maravilloso. Bueno, vamos a hablar con su Fisioterapia, Ana Duarte que está por aquí también y luego con el Langui también saludaremos y bueno, pues vamos a saludar a Ana Duarte y darte la enhorabuena por tu trabajo, ¿no? Que vemos los resultados son súper buenos, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hemos tenido todo trabajar con esta persona tan divina, ¿no? Porque lo estamos viendo andar los progresos y bueno, realmente que te llenará de orgullo. Me llena de orgullo y de satisfacción, como decía el rey, porque realmente cuando tienes un caso tan vulnerable y tan frágil y te dicen profesionales, compañeros tuyos, que no nos cansemos, que no vamos a poder hacer determinadas cosas ni vamos a lograr determinados objetivos ni funciones, pues porque digamos que físicamente y fisiológicamente no nos va a ayudar porque tenemos un hueso frágil, tenemos una deformidad, tenemos unas caderas que están muy comprometidas y sin embargo, pues la ilusión, las ganas, el equipo, el niño en sí, porque realmente cuando tú ves que hay un ser que con tantas ganas de vivir, de hacer cosas, de experimentar, que no le tiene miedo a nada, que confía totalmente en el equipo porque nosotros somos tres compañeras, aparte de mí hay otras dos, y Alía y Noa igualmente tienen manos para el peque y bueno, es un reto, es un gran reto a la hora de que te expones demasiado a que no salgas, ¿no? pero ha merecido la pena porque ya nos dijeron los profesionales de arriba que no íbamos a tener marcha que probablemente íbamos a tener una, bueno, alguna función, pero marcha desde luego que no y hoy día pues estamos tan felices y tan contentos de ver que los resultados, la disciplina, la constancia, el no dejar de tratarlo aunque no haya recursos, da igual, pero desde que nació está en un tratamiento intensivo de fisioterapia específica para la osteogenesis imperfecta y gracias a Dios por el resultado el que tenemos y con la ayuda de todos vosotros que están dando y con la ayuda ahora de Juanma que apareció en su vida como un ángel, por así decirlo, se han enamorado porque esa es la palabra, enamoramiento y bueno, pues ellos entre el equipo que han hecho y todos vosotros que habéis colaborado y habéis puesto vuestro corazón y vuestro granito de arena para ayudar a este niño en sí y bueno, y dar ejemplos de que entre muchos se puede hacer muchas cosas, se pueden conseguir cosas que quizás en otro ámbito te dicen que es imposible, ¿no? Así que eso para nosotros es como no tener ni que comer, ya estamos alimentados de los resultados y bueno, y de ver que gracias a Dios tenemos un apoyo cuando se necesite y cuando se hace a lo mejor una voz que diga necesitamos ayuda y aquí estamos todos los que estáis aquí, vosotros, ¿no? Muchas gracias. Enhorabuena por tu trabajo. Muy contento, la verdad es que al final merece la pena, el esfuerzo, merece muchas veces, en general, ¿no? A veces te dan ganas de tirar la toalla cuando estás intentando organizar un evento o intentar buscar ayuda para cualquier asociación o para apoyar en alguna causa y cuando se te cierran muchas veces tantas puertas o cuesta tanto, pues a veces parece que te dan ganas, ¿no? De tirar la toalla, pero cuando de repente ves que todo se alinea para una buena causa y que todos reman, en este caso, Juanga con el grupo Playa Nini y Bobanus, que han sido el empresario que en realidad ha hecho también posible que podamos recaudar estos 5.000 euros que al final pues le vienen de miedo, ¿no? Para el tratamiento de IAN y la tendencia de Alcaldía, San Pedro Alcántara, Ayuntamiento de Marbella, etcétera, todo el mundo rema, ¿no? Pues al final, dicen, merece la pena, ¿no? El esfuerzo y la dedicación o las horas o los minutos que le dediques a esta causa, a esta causa o cualquier otra. En este caso estamos hablando de IAN, como ya ha hablado Ana Duarte, ¿no? Su fisioterapeuta, que al final la importancia que tiene la constancia, el tratamiento. Yo cuando nací, igual, a mí mis padres le dijeron que yo no iba a andar el día mañana, que nos olvidáramos, ¿no? Al final es el tesón, los fisioterapeutas, el esfuerzo que le pongas día a día, el no bajar la guardia, nunca bajar la guardia. Y al final, mira, pues mi día a día fue mucho más favorable, conseguí andar, conseguí vestirme solo, conseguí hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no? Con máxima independencia posible. Y ahora lo veo reflejado, ¿no? IAN tiene otra enfermedad diferente, un hueso de cristal, un grado, tercer grado que no le dan esperanzas, que no le van a hacer, dicen, olvídese, porque no va a tener marcha, no va a poder conseguir andar, y que al final el niño con seis años le veas caminar y como él, otras dos niñas de aquí de San Pedro, que desde el principio Ana Duarte las ha tratado y una ya va a la universidad, la otra va al instituto, son personas independientes, o sea, dentro de todas las pocas esperanzas que te dan, pues al final dice, merece la pena. Y ya necesita, va, y necesita seguir con su tratamiento. Entonces, súper agradecido de que hayamos podido hacer esta gala benéfica, esta cena benéfica, con Juanga, que es el empresario, como ya he dicho, y todo su grupo de restaurantes, el apoyo de la tendencia de alcaldía de San Pedro, con Bego, con Ayuntamiento de Marbella y sobre todo con la gente que ha aportado, ¿no? Que son los que han venido al final a la cena, que han donado la fila cero, etcétera, que van a hacer posible que siga teniendo el tratamiento que merece IAN, ¿no? Pues, nos sentimos muy orgullosos, aquí en nombre de Juanga y Susan, que son los dueños del restaurante Boba Nusa y Playa Nini, y después de haber conocido a IAN, no hay otra palabra que decir, estamos muy contentos de haber recaudado este dinero para él, y esperemos que sea para mucho tiempo, y cada vez que necesite algo, creo yo que vamos a estar siempre al lado de él, y no sé qué más decir. Encantado y muy orgulloso. En nombre de Juanga, Carita también está aquí, Susan, su mujer. Gracias a Susan también que hace parte de este proyecto, era una iniciativa que ha empezado de un sueño, que se ha hecho realidad, y también gracias a San Langui que nos ha aportado un apoyo muy grande para llegar a este momento tan mágico para ver a este niño que está progresando, y la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos también. Damos las gracias al Ayutamiento de San Pedro de Marbella, para estar aquí, para todo lo que el ciudadano local está pidiendo, y esperemos que no será una primera ni una última. Muchas gracias. Gracias.